Mierde RotPD Vamos a hacer Tamales de Lodi Y ya me corté, miren Ya me corté Catalina, ven Miren, aquí anda la Catalina Ahí anda con Es que ahí está la jaula de la chihuahua Que tienen las muchachas de mi hermano Y hoy amaneció lloviendo, nublado Y por eso se nos antojó Hacer unos tamales De elote Con quesito crema, mira Eso se me jura que se está moliendo mejor No, que no, yo creo que no, mejor no Para que siga moliéndose mejor Oye Sheila, y con ese que tanto tiempo teníamos que no sabíamos Lo que queda en la tapadera nomás cuando lo vacíen No, para que no se vengan los ruesecitos Pero se ve más finita eso todavía Ya venimos otra vez al parque Al parque del árbol raro Pero ahora sí está muy bonito el día Bien soleado Bueno, el otro día también estaba soleado Pero hoy las niñas hasta traen una sombrilla Ahorita el sol calienta bonito Y está haciendo muy poquitito aire Pero está calientito Está rico El otro día estaba muy feo Y les traje unas galletitas Porque luego quieren comer algo Y nada más les traje unas galletitas Y traje mi agua Pues ya me quedé caminando sola Las niñas ya se fueron Miren el parque, qué bonito Ahí viene en contraluz Pero está muy bonito Ahí se me oyen con la lengua de afuera Es que ya caminé bastante ahorita Y andamos buscando un pino Porque la nena quiere unas piñas De esas que tienen los pinos Y no más, no Es que el otro día que vinimos Nos vinimos por un lado donde había muchos pinos Y recogió muchas piñitas Entonces ahora anda buscando Y no las encuentra Pues ya se supone que está oscuro Pero no se ve tanto Pero voy a ir a poner gasolina Porque ayer cuando Bueno, cuando ya me voy para la casa Yo no sé por qué la gasolinera está llena Será porque es viernes o no sé El caso es que dije No, ahorita me desocupé Y más vale que vaya y ponga Ponga gasolina Así que vámonos Así que vámonos Hoy el día amaneció muy bonito Muy, muy lindo A disfrutar el día Porque no todos los días están así ahorita Con un clima precioso A caminar El día está muy bonito Miren qué bonitos las partes aquí Nos vamos a ir hasta el parque Que están lejos Pero está bonito el día para caminar Salir un rato Aquí las bebas se cansan ahorita Se turnan aquí en una bicicletita Que las traigo Entonces Se turnan Y así vamos caminando Aquí Verán cómo hay árboles Yo no sé por qué en Arizona Tan caliente que es Pero los árboles de Cítricos Se dan mucho Pero, o sea Muchísimo Y aquí en esta comunidad Hay muchísimos Árboles de Cítricos Hasta en el parque Y ya ven que les he mostrado El parquecito Miren Todas las casas Tienen árboles Cítricos Bueno, menos eso Que no tiene pasto Miren qué les digo Las plantas Acá los ranchitos Acá estaba Un caballo Un caballo Tres Así son las casas Aquí tienen unos patios Hay unos que tienen caballos Otros no Y aquí huele caballo Aquí todos son muy Como amigables Todos pasan Te saludan Te hacen así Como decimos nosotros La caravana Hasta el señor Del carro A la basura O todos Se dicen Hola ¿Cómo estás? Cuando pasas caminando Ahí por sus casas Es que es muy tranquilo Aquí Vamos a cortar Camino ahorita Aquí la única gente Que es por fuera La que anda caminando A veces Pero de ahí en fuera Nada Miren Todos con cítricos Árboles Y árboles de cítricos Pero súper cargados De cítricos Yo no sé Que les pondrá Ya vamos llegando A Pénjamo Pero vamos llegando Ahora vamos a caminar Por este camino Y allá al fondo Hasta el parque Miren los cítricos Yo me sigo admirando De esto Así que por todo el caminito Puedes comer naranjas Y toronjas Yo te voy a agarrar una Y hay de esas Que son como Que le llaman sangre O algo así Unas naranjas Y toronjas como rojas Por dentro Muy dulces De esas hay aquí Y como que nadie Las come Porque miren Ahí están todas Las naranjas Hay unas que están Más dadas Que otras Más grandes Un restaurante Un restaurante Y acá Y acá Pues son ranchos Ok Pues miren Miren donde ando De nuevo Ya ahorita les enseñé Que veníamos caminando Y en el sol Y en el sol Así está un poquito calientito Rico Pero aquí en la sombra Corre airecito Pero muy agradable Muy agradable Muy bonito El calorcito Y Me traigo una Carretita de estas Como bicicleta Para traérmelas Porque luego se cansan Allá andan No las pongo mucho Ya saben Porque Como no son Como los de la casa Como cuando saco A la Catalina O a Sebastián En los videos No Esta niña Ya saben que yo las cuido Entonces no debo De andarlas sacando Aunque sus papás No me dicen nada Pero es por Ya O sea Prudencia Y Y que no haya Problemas de nada Entonces hay veces Que si las ven de espaldas O cosas así Pero hasta ahí Pero por eso Les muestro El parque bonito Que hay acá Ya saben Miren Y luego ahí está La montaña Miren Muy rápido Entonces yo vivo Hacia allá Hacia el lado De la montaña Ahí de la casa Donde estoy Se ve la montaña Pero casi completa Miren Está muy bonito Y este parque Todo el tiempo Casi está solo Es muy raro Que haya gente aquí Y lo tienen Pues súper cuidadito Y me gusta Venirme acá Oigan Oigan Pues un ratito Que no les daba Como que la cara Siempre grabo Y grabo Pero A veces me No sé Antes como que Vlogueaba más Y voltea la cámara Y qué curioso Porque antes tenía Una cámara muy pesada Y todo eso Y ahora no Pero No sé Como que es otro rollo Ahora Pero acá estoy Aquí estoy Con las bebas Me gusta No sé por qué Aquí me relaja En serio Me relaja El El Te muestro A la cámara El venir aquí Ay Se ve bien bonito Escucho a alguien Que al español O es en esa casa Están unos muchachos Trabajando De repente Se oyen Porque a veces Están las personas Que vienen a hacer Como el jardín Y todo eso Entonces los oigo Hablando español El otro día Que vine Me estacioné Y estaba Una troca Con una trailer Como De jardinería Y estaban sentados En la banqueta Aquí en el parque Haciendo el lunch Y ya Fui a dar la vuelta Al carro A bajar A la otra niña Y les digo Buenas tardes Y se acaban así Viendo y me dicen Oh buenas tardes Y al ratito Dice Es que Aquí casi no vemos Gente que habla español Le digo No acá no Los que trabajamos Acá yo creo Nada más Dice Es que No pensé que Hablar español No Si inglés Es lo que no sé Hablar Ay no 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 Pero bueno Muchachas Andan encantadas Las pruebas Les traje Nada más Unas Déjenme Les enseñe Nada más Esto fue Lo que les agarre Unas Barritas De como Proteína Y un agua Y ahí se las Eché En el carrito Dije Vámonos Porque cuando Estamos aquí A veces Que les da Hambre O les da Sed Entonces Siempre Trato de Traerles Un Como Un snack Alguna Cosita Que coman Está uno Tan a gusto Aquí Que no me Quisiera ir Pero al rato Va a ser Más sol Así que Hoy es viernes Y ya es día De que Hoy cuando Termine A mi trabajo Pues me voy A la casa ¿Qué hora son? Déjenme Veo Es la una La una De la tarde A las cuatro y media Pues ya salgo Así que me quedan Cuatro horas y media Se supone Que la niña más chica Ahorita A la una Ya Ya Se duerme Pero como andamos aquí Yo creo que se va a ir durmiendo Como hasta las dos Y se despierta Como tres y media Anda una hora Y luego ya llega A la mamá Y ahí nos vemos Ya tengo Ahora sí que ya tengo Mis chivas En En mi carro Ya nada más adentro Tengo mi bolsa Y mi maquillaje Porque si lo dejo afuera No se me vaya a chicharrar Y voy a pasar a Dodge Bros Ya ven que aquí Les había comentado Que abrieron un Dodge Bros Entonces allá En la bin donde vivimos No hay Y a Sheila Es el que más le gusta A mí también Entonces ya antes de irme Nomás llego por un café Y Sheila me encargó Uno y otro para Kevin Y así que Agarro los cafés Y vámonos A la casita Ahí andan las pulguitas Corriendo Apenas Y se alcanzan a ver Pero de aquí las veo Y luego aparte Que no hay para dónde se vayan Entonces Es lo bueno Allá anda La pequeña Anda en el fondo La otra viene acá La chiquita Se quedó allá A ver si de allá No empieza a llorar ahorita Porque allá fue Y se sentó Se había alcanzado Y no siguió a la grande Luego se le pone Que quiere que vaya Uno por ahí Hasta allá Por no venirse Y no siguen a la grande